Amigos, ¿cómo están? Ya saben, Linkin, Sonia, Payaso, Hino y estamos aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara. Venimos a grabar una bromita con Sonia. Ella la van a estar viendo muy seguido por acá y espero que les guste esta broma. ¡Vamos! Odio mi vida. ¿Pero qué coño está haciendo? Ella no me ama. Así, muerde el cebo. El poder está en el traje. ¡Esta perra está loca! ¡Entonces eres más tonto de lo que supusas! ¡Algo anda me! ¡Diablo, señorita! Esta cosa es real, hijo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Nada. No hay. No existe. Amigos, estamos aquí terminando la broma. Sonia, ¿qué tal te sentís haciendo la broma? Uy, la gente no se impactó. Súper bien. De muy pocas palabras. Muy pocas palabras. Amigos, ya saben, hay que síganos en nuestras redes sociales. Aquí voy a dejar el Instagram de Sonia, el de Hino y el de Linkin y el mío aquí en grande. Chicos, ya se la saben, Rock Show en la casa. Así que... ¡Purra! ¡Purra!